estoy aceptando a todos el link está ahí en el grupo sí, ya está grabando profesor sí, sí, acá está el lecito rojo de grabación ya listo no, 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 a ver a nivel político cuántas regiones políticas existen en el territorio peruano existen 25 regiones ya, 25 regiones a nivel nacional dentro de nuestro territorio peruano está la región, por ejemplo, de Tumbes la región de la libertad la región de Ucayali, etcétera, etcétera pero estas son regiones políticas o sea, las que tienen, las que mediante una decisión política se han aprobado ok, esas son las regiones políticas porque mediante una decisión política se han podido aprobar sin embargo, cuando nosotros hablamos de una región natural sus características más con qué van a tener que ver con qué más tiene que ver cuando nosotros hablamos de una región natural quién es el que tomará la decisión para poder diferenciar diversas regiones naturales obviamente excelente excelente Anel, ¿no? quien va a determinar mucho es la flora la fauna y así vamos a poder dividir esa es la gran diferencia entre una región política y una región natural las regiones políticas se aprueban mediante una decisión política o sea, a través del Congreso y a través de la Presidencia de la República sin embargo una región natural no es que yo diga bueno, ¿sabes qué? esto de acá va a ser una región natural no, 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 no sino que aquí quien tiene que quien tiene que determinar esa región natural son las mismas condiciones que estén en ese lugar ¿no? son las mismas condiciones climáticas faunísticas florísticas etcétera etcétera o hasta el relieve como por ahí ya mencionaba ¿no? muy bien, muy bien mira, dicho esta pequeña introducción podemos entrar ya a ver lo que es literalmente o lo que es verdaderamente una región natural muchachos una región natural simplemente es un área geográfica ¿ya? o sea es un pedazo de tierra ¿ya? es una parte del territorio del territorio peruano muchachos es una área ¿ok? eso es lo primero que tú tienes que entender es una área geográfica es una parte del territorio peruano que tiene características casi similares ¿ya? que tiene características casi similares si tiene características similares en el clima en la flora en la fauna nosotros podemos decir principalmente nosotros podemos decir allá eso de ahí es una región natural ¿por qué? porque esa región natural comparte el mismo clima comparte casi la misma flora comparte casi la misma fauna eso simplemente hijo es una región natural ¿qué es profesor? una región natural simplemente es una área geográfica ¿ok? que tiene que compartir eso sí características similares ¿como qué profesor? como el clima como la flora y como la fauna ese es el primer conceptito que nosotros necesitamos interpretar muchachos ¿por qué no logras escuchar? tienen algún problema creo ya listo continuamos continuamos muchachos siguen ingresando entonces mira eso simplemente es una región natural muchachos recuérdate recalco es una área geográfica pero esta área geográfica tiene que compartir similares o tiene que tener similar el clima la flora y la fauna si tienen lo mismo ¡pum! tú formas tu región natural pero si por ejemplo otra área geográfica tiene otro diferente clima otro diferente flora y fauna pues bueno se formará entonces otra región natural pero muchachón tú sabes tú sabes muy bien que nuestro territorio peruano tiene una gran diversidad climática tiene una gran diversidad faunística tiene una gran diversidad florística por lo tanto muchachón van a haber muchas personas que van a interpretar de diferentes formas como es que se dividen las regiones naturales muchachón por ejemplo yo sé que tú conoces a uno el más importante de todos ¿quién es el que ha realizado una clasificación y que tú conoces más sobre las regiones naturales del territorio peruano? Javier Pulgar Javier Pulgar Vidal pero Javier Pulgar Vidal pese a ser peruano este señor también es conocido con un título muy importante ¿cómo es conocido Javier Pulgar Vidal hoy en día aquí en nuestro territorio peruano? y que todo el mundo lo tiene que saber muy bien pero seamos un poquito más precisos estimado Jesús Jesús podríamos decir entonces que Javier Pulgar Vidal no solamente es el padre de la geografía sino que es el padre de la geografía peruana ya del Perú muy bien porque obviamente hay un padre de la geografía moderna pero a nivel internacional ¿y cómo se llama ese padre de la geografía moderna a nivel internacional? ¿cómo se llama ese padre de la geografía moderna a nivel mundial a nivel internacional que es reconocido mejor dicho por todo el mundo? porque sí muy bien Javier Pulgar Vidal lo es padre de la geografía pero en el Perú no, no, no pero bueno luego vamos a hablar un poquito más en conclusión como te vuelvo a mencionar muchachón ya existen 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 no me voy ya no me voy a volver a salir del tema ya voy a continuar recuerda rápidamente una región natural muchachón vendría a ser un área geográfica que van a tener similares o que tienen que tener similares condiciones climáticas florísticas y faunísticas ¿ok? entonces como yo te mencionaba también muchachón hace un ratito que nuestra sociedad peruana nuestro territorio peruano es un área de gran diversidad ya de gran diversidad climática florística faunística por eso es que había muchas personas que habían tratado de interpretar cómo se podrían dividir estas regiones naturales algunos decían que había 11 regiones naturales otros decían que había 3 regiones naturales otros decían 8 regiones naturales entonces profesor han existido muchas personas que han tratado de dividir en diversas regiones naturales a nuestro territorio peruano claro que sí pero acá solamente vamos a hablar de 4 personas las cuales han tratado de dividir naturalmente a el territorio peruano empecemos por el primero y el más basiquito que tú definitivamente tienes que conocer el primero que vamos a hablar muchachón es la conocida división tradicional ya cuando tú escuchas la palabra tradicional que se te viene a la mente rapidito nada más muchachón que entiendes tú por tradicional algo que se hace por costumbre algo que se realiza por costumbre es algo que está presente y no va a pasar de moda ok eso es tradicional eso es clásico es algo recurrente en una sociedad y que no te vayas a olvidar y que siempre va a estar presente ya con alta siempre lo vamos a tener de una otra manera ahí escuchándole y escuchándole ya se ha vuelto una tradición se ha vuelto un clásico porque está presente y siempre se va a hablar y escuchar muy bien muchachón muy bien perfecto perfecto pero esta división tradicional muchachón en cuántas regiones naturales va a dividir a la tierra simplemente en tres regiones naturales muchachón quién es el autor de la división de estas tres regiones naturales del Perú es el señor Pedro Cieza de León Pedro Cieza de León es un español muchachón o sea profesor aquella persona que dividió al territorio peruano profesor fueron los españoles sí muchachón los españoles fueron los que dividieron en costa lo que tú hoy en día conoces como costa como sierra y como selva y quién es el que lo dividió el académico Pedro Cieza de León él es el primero en la época colonial que divide a nuestro territorio peruano y es que ellos necesitaban dividir pues obviamente el territorio peruano para de una otra manera poder organizar ellos pues no la lucha contra la lucha pues contra los contra los mismos subversivos de esa época para poder organizar el territorio peruano entonces por eso es que Pedro Cieza de León dividió el territorio peruano en tres regiones naturales pero él no le llamó como hoy en día nosotros le llamamos pues no costa sierra y selva no 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 quien lo llamó como lo llamó él inicialmente él le llamó llano a lo que hoy en día nosotros conocemos como costa sierra y hoy en día también le conocemos como sierra pero sin embargo a la selva como le llamó le llamó montaña muchachos ya o sea profesor las tres regiones naturales según Pedro Cieza de León serían el llano la sierra y la montaña profesor entonces quien sería aquel personaje que cambia eso de llano en costa eso de montaña en selva el que lo cambiaría eso sería Antonio Raimondi muchachos Antonio Raimondi cambiaría los nombres de llano a corta y de montaña a selva sin embargo hijos sin embargo el que estableció inicialmente en la época de la colonia en la época de la llegada de los españoles aquí al territorio pero no fue Pedro Cieza de León hasta ahí entendido muchachos sí profe muy bien mira por aquí lo que tú estás viendo aquí estimado estudiante es la división que realizó inicialmente Pedro Cieza de León esto de aquí que tú ves de amarillito será la región natural conocida como la costa como la costa perfecto esto de aquí que está medio de marroncito que región natural será sierra la sierra y este verdecito de aquí que tú ves aquí cómo se llamará la selva perfecto sin embargo el señor Pedro Cieza de León cómo le llamó a lo que hoy en día nosotros conocemos como costa llano llano muy bien y a la sierra cómo le llamó Pedro Cieza de León cierro muy bien y a la selva cómo le conoció montaña perfecto sin embargo estimados estudiantes ¿quién sería el que cambia la palabra sierra disculpa llano por costa y montaña por selva Antonio Raimondi Antonio Raimondi muy bien estimados estudiantes podemos continuar y aquí un dato muy importante muchachos de todos los de todas las regiones políticas de toditas las regiones políticas que han mencionado delante las cuales son veinticinco ¿cuál sería la única o el único región o la única región disculpa que abarcaría los tres las tres regiones naturales propuestas por el señor Pedro Cieza de León muy bien la región no 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 escúchame escúchame a ver Pedro Cieza de León propone estas tres regiones naturales que hoy en día conocemos como costa sierra y selva ok pero de las regiones políticas que son veinticinco ¿cuál cuál región política abarcaría tres regiones naturales las tres regiones naturales propuestas por el señor Pedro Cieza de León esa es la la libertad el departamento de la libertad los otros no hay regiones que sí comparten la costa y la sierra pero no comparten la selva el único la única región o departamento que sí abarca los tres las tres regiones naturales vendría a ser la libertad no hay otro más ok no hay otro más solamente la libertad hasta ahí todo ok sí todo conforme conforme muy bien y eso fue de acuerdo a su altura claro todavía no llegamos ahí entonces no no lo toquemos para no perderlo estamos viendo el más antiguo y el más antiguo es el de Pedro Cieza de León del más antiguo que se tiene registro es el de Pedro Cieza de León ya hablaremos no te preocupes estamos hablando de lo más básico y luego hablaremos de lo más complejo ok y esto de aquí que yo te he mencionado hijo fue pregunta del SENSIC facilita o no facilita fácil fácil y el examen que es fácil o así complicado el examen es fácil pero tú lo que todo mundo necesita para poder aprobar necesita teoría ya eso es lo que todo mundo necesita dígame estimado ¿cuál es tu pregunta? ya listo entonces mientras vas escribiendo Edith luego al final pondré veremos todas las preguntas y ustedes mismas las van a responder ya al final lo voy a mencionar de nuevo del tema de los temas claves que vienen en historia y geografía que siempre van a ser recurrentes así que continuamos para no perder más el tiempo bueno no perder el tiempo sino para no dilatar más el tiempo la segunda división ojo la primera división de regiones naturales que se tiene registro fue la propuesta por el señor Pedro Ciesa de León pero ahora veamos una segunda una segunda división de estas regiones naturales y cómo se va a llamar esta división muchachón se llama división regional ecológica ya esta segunda división regional ecológica va a abarcar muchachón a la llamada a las conocidas llamadas y que tú ya sabes cómo se cómo se denominan las ocho regiones naturales muchachón mira te recalco la primera división del cual se tiene registro cómo se llama división división que la región la primera división que realiza la división de las regiones naturales de la cual se tiene registro la más antigua cuál es la más antigua de la cual se tiene registro cómo se llama esa división tradicional división tradicional perfecto pero luego ya en la época republicana va a aparecer una división muy importante y que hasta el día de hoy todavía tiene vigencia y cómo se va a llamar esa división muchachón la división regional ecológica ya o lo que todo mundo conoce como las ocho regiones naturales del Perú pero también a la división regional ecológica aparte de conocérsela como la la división de las ocho regiones se la conoce también como los ocho pisos altitudinales ok aquí ha habido un lapsus ese noventa y ocho obviamente no es ya si no es solamente los ocho pisos altitudinales muchachón y ya vas a saber por qué se le conoce como los ocho pisos altitudinales muchachón ya bueno las modernas ya serían estimado Jean Pierre la división regional ecológica o por ejemplo las once ecoregiones o la clasificación edafológica ellas ya serían las más modernas pero la tradicional sí quedaría la que pudo realizar Pedro Ciesa en León ya mira vamos hablando ya de dos recuerda que ahora estamos en en una división ya más moderna que apareció ya en la república o sea después de haber logrado la independencia ¿cómo se llama esta división? división regional ecológica o también tú la puedes conocer como las ocho regiones naturales o también tú la puedes conocer como los ocho pisos altitudinales ¿ok? ah profesor listo 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 ya lo entendí profesor pero muchachón ¿quién es el autor de esta teoría? Javier Pulgar Javier Pulgar Vidal ¿ya? Javier Pulgar Vidal es quien va a crear esta teoría esta división de las regiones naturales ¿ok? este señor los divida en ocho regiones naturales tú ya sabes pero ¿por qué tenemos que ¿por qué más se lo recuerda o cómo es que se lo clasifica a Javier Pulgar Vidal hoy en día? Delante mencionaba mencionaba muy bien por ahí el señor de la geografía peruana ¿precursor? de la geografía peruana él no es precursor es el padre muy bien Jesús excelente él es conocido como el padre de la geografía peruana profesor ¿y cuál es la diferencia entre precursor porque también hay un precursor de la geografía peruana ¿y quién es el precursor de la geografía peruana? ¿quién es el precursor de la geografía peruana? te doy un nombre Alexander por ahí creo por ahí la tienen Alexander Von Humboldt muy bien el precursor de la geografía peruana es Alexander Von Humboldt ¿pero quién es el padre de la geografía peruana? el señor Javier Javier Pulgar Pulgar Vidal perfecto profesor ¿pero cuál es la diferencia entre precursor con padre profesor? ¿cuál es esa gran diferencia? ¿el precursor quién será hijo? el que antecede el que antecede o sea podremos decir que el precursor es aquella persona que brindará las primeras ideas sobre un tema ese es el precursor es aquella persona que brinda las primeras ideas sobre un tema sin embargo el padre ¿a quién se le considera padre en el ámbito científico? no estamos hablando del padre de tu papá pues no no del padre en el ámbito científico ¿a quién se le considera como padre? ¿al que descubre? no, no, no sino que mira si estamos diciendo que el precursor es quien brinda las primeras ideas sobre un tema ¿el padre quizá? ¿al que las concreta ya? claro por ahí también hubo otra participación que creo que yo lo corté el que le da a conocer el que le da a conocer por ahí también va ya yo no me el que concreta las ideas muy bien el que concreta o sea en conclusión el que desarrolla las ideas iniciales del precursor el que lleva al máximo auge las ideas iniciales de ese precursor por eso es que el precursor es de la geografía peruana ¿a quién se le considera? a Humboldt a Humboldt porque él realizó investigaciones iniciales en el ámbito geográfico aquí en el territorio peruano por si acaso Humboldt estuvo aquí muchachos ¿ya? pero quien pudo realizar un mayor desarrollo quien profundizó las investigaciones geográficas pues va a ser el señor Javier Pulgar Vidal por eso es que se le conoce a Javier Pulgar Vidal como el padre de la geografía peruana ah profesor listo 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 ya le entendí pero muchachón hay algo que tienes que saber para que no te puedas confundir porque yo sé que ustedes también creen que Alexander von Humboldt es el padre de la geografía moderna o me equivoco porque así también es conocido el señor este Alexander von Humboldt es conocido como el padre de la geografía moderna pero estamos hablando de que él es padre de la geografía moderna pero a nivel ya no peruano sino a nivel mundial mundial esa es la diferencia y ojo no te vayas a equivocar ¿ya? profesor ¿cómo se llamó su obra de este señor? bueno en realidad más que una obra fue una tesis la que él publicó inicialmente luego recién su tesis la hizo libre profesor ¿y usted a qué se refiere con tesis? ustedes saben que cuando se ingresa a la universidad cuando uno ingresa a la universidad pues este una vez que uno acaba uno puede obtener cuatro grados académicos ¿ya? tú acabas tu carrera de cinco años seis años o máximo siete años tú tienes que sacar cuatro grados académicos después de que tú egreses el primer grado académico que tú tienes que sacar se llama bachiller el segundo grado académico después de haber acabado tu carrera que tú tienes que sacar es tu grado de licenciar el tercero que tú tienes que sacar el grado de doctor y el cuarto grado académico que tú tienes que sacar es el grado de disculpa aquí es el grado de magíster ¿ya? y aquí es el grado de doctor ¿ya? para el grado de bachiller hoy en día se tiene que realizar un trabajo de investigación que es un artículo científico ¿ya? eso simplemente pero tú para que puedas sacar tu grado de licenciado o sea tu segundo grado tú tienes que realizar un trabajo de investigación también pero es el trabajo de investigación ¿cómo se llama? tesis ¿ya? entonces eso es lo que presentó el año de 1941 a una asociación Panamericana de Geografía e Historia presentó su tesis o sea su trabajo de investigación para sacar su grado de licenciatura muchachos ¿y cómo llamó a su tesis? ¿cómo llamó a ese trabajo de investigación? Geografía del Perú las ocho regiones naturales ¿ok? y muchas personas que estuvieron presentes en la evaluación de su tesis de su trabajo de investigación lo felicitaron porque era una idea innovadora porque antes de que él presentara su tesis existía pues la gente solamente podía dividir el territorio peruano en costas sierra y selva y ya está pero sin embargo con Javier Pulgar Vidal todo eso cambia ya ya él no solamente va a reconocer a tres regiones naturales sino a cuántas regiones naturales tendrá según Javier Pulgar Vidal tendrá el territorio peruano ocho ocho regiones naturales profesor ¿y cuáles son esas ocho regiones naturales profesor? son estas la llamada costa o chala la llamada yunga o quebrada la llamada quechua zuni una o jalca janca o cordillera sierra alta ya sierra alta y sierra baja disculpa selva alta y selva baja muchachos esas son las ocho ¿cómo? ¿es un nombre significado algo? ¿de cuál? de las ocho regiones claro claro sí sí por supuesto vamos a ir viéndolo un poquito más adelante ¿no? ¿qué es lo que significa chala? ¿no? ¿qué es lo que significa costa yunga ¿no? entonces eso poquito a poquito vamos a avanzar ya estamos avanzando de lo más básico ya lo más básico más básico para luego complejizar un poquito más ¿hasta ahí todo entendido? sí profesor muy bien ya mira 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 pero profesor la verdad que voy a serle bien sincero profesor son muchos nombres ya y sí obviamente son muchos nombres son costa yunga quechua suni puna janca selva alta selva son bastantes ¿no? entonces por eso lo ideal a veces cuando son bastantes pero bastantes nombres mejor es realizar una memotecnia la memotecnia es la síntesis de la palabra en algunas simples palabras de las ocho palabras nosotros vamos a crear una especie de oración para poder acordarnos y nuestra memotecnia que nosotros vamos a utilizar para acordarnos un poquito más rápido todas estas ocho que estamos viendo aquí va a ser Paco Yunque Paco Yunque es un nombre ¿ok? Paco Yunque es un nombre Si Puja Sasep ¿ya? mira quiero explicarte para que tú correlaciones esta oración que yo he creado Paco Yunque ¿ok? supongamos que yo soy Paco Yunque ¿ya? Paco Yunque si Puja o sea si vota algo pero ¿qué es lo que va a votar? el Sasep yo quería ponerle obviamente no le a lo que nosotros conocemos como vota la S nosotros le vamos a decir vota Sasep ¿me entendiste? ¿me entendiste? la memotecnia lo que significa el contenido ¿verdad? ya tanto perturbar sí pero pero sí va a funcionar yo estoy seguro que va a funcionar ya no he podido realizar una una memotecnia formal porque no da pero esta es la la mejor que puede ¿ya? entonces mira Paco Yunque si Puja si vota pero no va a votar S sino va a votar lo que yo denomino Sasep o sea que serían las S ¿me entiendes? pero bueno más o menos bien raro pero con eso nos vamos a poder acordar un poquito más rápido otra cosa que tú necesitas saber sobre la memotecnia yo aquí he puesto palabras minúsculas ¿ok? he puesto palabras minúsculas como por ejemplo la palabra pa de Paco ¿ok? pa de Paco y también la palabra y ¿y eso qué significa profesor? eso significa que no existen esas o no no son parte de 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 esto ¿no? no son parte de la memotecnia del nombre de las regiones naturales y por ejemplo ¿no? mira Paco ¿acaso pa ves aquí? no no hay ninguna que empiece con pa pero co sí ¿ya? co de qué de costa costa ¿ya? luego sigue yun yun yunque ¿sí o no? yunque de yun yunga ¿qué? ¿de qué? de quechua s o sí de tuni tuni pu puja pu de puna ja ja janka janka sa profe ese esa no no da profe ¿qué fue? me está estafando creo profe no ¿cómo? de cero de cero exacto pues o sea ahí he hecho una integración para que te acuerdes un poquito mejor ¿ya? selva alta sa y selva baja sb c mejor dicho ya c ¿hasta ahí entendido? sí sí entendido entendido perfecto entonces mira esa memotecna tú tienes que estar practicándola constantemente para que no te olvides porque incluso viene una pregunta de examen de admisión ya viene una claro examen de admisión nivel sencillo ¿no? pero muchachón también te tienes que aprender el tema de hasta los cuántos metros alcanza ¿ya? por ejemplo la costa o también conocida como chala está desde ¿qué metros hasta qué metros profesor va a alcanzar? desde los cero hasta los 500 metros hasta ahí nada más abarca la costa profesor o sea nosotros que somos costeños nuestra región natural solamente abarca de cero a 500 metros sí muchachón pero ¿qué pasa profesor si va más allá de los 500 metros? no ahí ya cambia de región natural ya pasarías tú a la yunga y es de los la yunga abarca de los 500 a los 2000 hasta los 2500 ah ya profesor ya 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 lo entendí ya pero sí dígame ya en pie profe creo que los 2500 metros sobre el nivel del mar van desde el cero no no van desde el 500 creo yo no es así no 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 hijo este ¿por qué? ¿qué pasaría por ejemplo si nosotros le ponemos de cero a 2500 entonces la yunga abarca toda la costa y también toda esta parte toda esta parte disculpa voy a borrarlo para que lo entiendas mejor o sea tú me estás diciendo si tú me dices eso del cero al 2500 me estás diciendo que la yunga abarca toda la costa pero también abarca toda esta partecita y no es así nosotros estamos manifestando por eso que la yunga solamente abarca desde el 500 desde los 500 metros hasta los 2500 o sea profe abarca todo esto no más claro pues esa es otra región natural aparte que tiene un clima aparte que tiene una fauna aparte que tiene una flora aparte o la yunga tendrá un igual clima que la costa déjame un minuto por favor sí un minuto mil disculpas estimado mil disculpas por las por las expresiones pero bueno continuamos entonces como volví a manifestar no este no es que sea de cero a 500 no ya porque volvamos al concepto de región natural región natural recordemos que es toda área pero esa área va a tener que tener características similares en el ámbito climático florístico y faunístico entonces si por ejemplo nosotros tocamos de cero a 500 obviamente no hay un mismo clima no hay una misma flora y peor aún no hay una misma fauna que esté constantemente ahí ya no lo hay entonces hasta ahí ha entendido estimado quien preguntó por ahí para poder saber si ha entendido o no listo bueno entonces continuamos hasta ahí para los demás entendido todo claro sí sí está entendido listo 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 muy bien entonces vamos a continuar ya vamos a continuar seguimos por el segundo la segunda región natural sería el quecha y el quecha de qué metros hasta qué metros estaría desde el 2.500 al 3.500 muy bien perfecto del 2.500 al 3.500 o sea profe todo esto que usted ha puesto de rojito claro que sí ya toda esta parte sí el Zuni 3.500 al 4.000 muy bien del 3.500 al 4.000 4.000 la puna del 4.000 al 4.800 del 4.000 al 4.800 la janca o también conocida como cordillera una o janca janca mira no te confunden una o janca aquí es janca con n ya porque a veces la gente se confunde del 4.800 al 6.746 viene la janca no es cierto o sea toda esta parte pero muchachón luego ahora aparecerán otras más ya cuál es la más baja la llamada selva baja selva baja y la selva baja de qué metros hasta qué metros estará del 0 desde el 0 no del 0 no está acá 83 desde el 83 aunque algunos no le ponen 83 ojo algunos le ponen 80 para que sea más exacto pero sin embargo nosotros vamos a considerar o desde el 80 hasta el 83 ok muchachón ah ya profesor hasta cuánto abarcará la selva baja hasta los 500 hasta los 500 metros sobre el nivel del mar luego la selva alta o rupa rupa de los 500 a los 2000 metros muy bien perfecto eso es lo que tú también necesitas aprenderte porque por ejemplo revisaron una pregunta de examen de sencico la pregunta era si más no me equivoco fue la costa desde qué metros abarca hasta cuántos metros abarca la costa y tú que tenías que responder nada más de 0 a 500 de 0 a 500 tu respuesta pregunta es sencico facilito por eso te digo las preguntas de sencico en realidad no son difíciles pero necesitas obligatoriamente la teoría si tú no tienes la teoría créeme que por más que esté fácil no la vas a hacer ¿me entiendes? pero por eso es que necesitas sí o sí prepararte para que puedas tener un ingreso inclusive hasta yo te lo aseguro a la primera pero necesitas prepararte sí o sí como profesores obviamente especializados y eso es lo que tenemos en sencico las que tenemos disculpa en la academia ingreso certero ah ya profe listo listo hasta ahí entonces todo ok sí muy bien mira recuerda que estamos hablando de las ocho regiones naturales del territorio peruano el cual su autor es el señor Javier Purgavidal el cual lo va a poder plasmar en una tesis en el cual él iba a sacar su grado de licenciatura el cual se conoce como la geografía del Perú las ocho regiones naturales ¿no? pero muchachón este señor ojo este señor no es que no es que haya dicho bueno yo voy a hacer las ocho regiones naturales a mí porque se me da la gana o porque no sé este creo que esto es diferente del otro porque yo he ido un día y he visto que es diferente no 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 él ha podido dividir el territorio peruano en ocho regiones naturales porque él tenía fundamentos pues muchachón para poder así dividirlo porque si él no tuviese él no hubiese tenido fundamentos académicos con los cuales hubiese podido dividirlo no los hubiese dividido hubiese dejado que que siguieran las las tres regiones naturales sin embargo él utilizó fundamentos para poder para que de una otra manera pudiera justificar la diferencia de ocho regiones naturales en el territorio peruano profesor y cuáles eran esos ocho fundamentos que estableció el señor Javier Pulgaridad para poder dividir en ocho regiones naturales el territorio peruano serían la altitud el clima la flora la fauna las actividades económicas el folclor los productos límites las toponimias y los conocimientos geográficos hasta el año desarrollados hasta el año de 1939 a ver Jean Pierre tiene alguna duda por ahí por eso una pregunta las ocho regiones tienen son zonas habitables ah ya a ver muy bien muy buena pregunta vamos a analizarlo ya vamos a analizarlo la primera de cero a quinientos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa región que es de cero a quinientos? Costa o también conocida como y nosotros ¿dónde vivimos? la costa en la costa entonces nuestra región natural ¿cómo se llamará? región natural costa 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 entonces su pregunta de su compañero era la siguiente ¿no? profesor esos lugares tan habitables ¿qué le responderíamos? ¿sí o no? sí claro que sí o sea sí están habitables definitivamente sino que simplemente se le denominan regiones naturales de acuerdo a la similitud que tienen en el ámbito climático florístico y faunístico ¿no? principalmente pero hay otros fundamentos más que va a utilizar y que justamente es lo que estamos viendo aquí a ver por ahí si hay alguna pregunta en el chat voy a revisar listo muy bien muy bien muy bien así tiene que ser siempre tiene que ser así muy buena participación ¿ya? con la participación se avanza ¿ya? pues si no hay participación olvídese yo voy a hablar solo y eso no es productivo para nada listo profe continuamos entonces muchachón como venía diciéndote el señor Javier Pulgar Vidal para poder realizar o establecer que existen en nuestro territorio peruano ocho regiones naturales él tenía que fundamentar pues no es que porque a él se le diera la gana va a crear pues ocho regiones naturales y ya está no él tiene que fundamentar por qué tienen que haber ocho regiones naturales aquí en el territorio peruano y él su fundamento o para él su fundamento fueron diez muchachos ¿ya? ¿cuáles son esos diez fundamentos profesor? la altitud la el clima o la diversidad climática la flora la fauna las actividades económicas el folclor los productos límites las toponimias y por último los conocimientos geográficos hasta el año 1939 vamos a ir explicando obviamente uno por uno ¿ok? muchachón sí profesor está bien está bien uno por uno empecemos por altitud ¿ya? cuando tú escuchas la palabra altitud ¿qué es lo que se te viene a la mente estimado estudiante? altura 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 muy bien o sea pero esta altura como tú has podido ver en base a quién está establecido ¿un quinientos? no 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 en base a la cordillera de los Andes si la si la cordillera de los Andes no estuviese la altitud definitivamente no se hubiese podido desarrollar ¿ok? porque gracias a que la cordillera de los Andes existe se ha podido establecer la altitud de estas regiones naturales porque mira yo te digo cero a quinientos allá ¿y dónde estás señalando? a la cordillera yo te digo del dos mil quinientos al tres mil quinientos ¿y dónde te estás señalando? a la cordillera porque la cordillera disculpa porque la altitud va a tener como base la cordillera de los Andes muchachón y ojo que esta altitud esta altura ya que se va que sirve como fundamento no es cualquier fundamento es el más importante fundamento de los diez que yo te he mencionado si a ti te preguntaran ¿cuál es el fundamento más importante que estableció Javier Pulgar Vidal para poder establecer sus ocho regiones naturales ¿tú qué respondes? la altitud la altitud si te preguntaran a ti ¿cómo es que la altitud según Javier Pulgar Vidal pudo desarrollarse o en base a qué se desarrolló la altitud? ¿tú qué respondes? a la cordillera de los Andes a la cordillera de los Andes muy bien perfecto a la cordillera de los Andes ya está entonces terminamos con la primera con el primer fundamento vamos por el segundo fundamento la diversidad climática o sea si en una región natural comparten el mismo clima y entonces para una región natural pero sin embargo en otra parte del territorio peruano hay un diferente una diferente hay un diferente clima más alejado o lejos de esa región natural allá esa es otra región natural te pregunto la costa ¿tú crees que tendrá el mismo clima que que la yuga? no 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 creo no definitivamente no pero ¿por qué crees que no? ¿qué crees que es lo que pasará en la costa y qué es lo que no pasa en la yuga climáticamente? ¿tú le llover más? muy bien perfecto ¿no? ya perfecto pero climáticamente estamos hablando uno por ahí dijeron uno unas acertaron muy bien ¿no? por ejemplo exacto que en la parte yunga en la región natural yunga llueve más que en la costa definitivamente pero aparte de eso en la parte yunga hace mucho más frío que en la costa es también otra diferencia climática entonces te das cuenta en base a eso también el señor Javier Pulgar Vidal decidió dividir a las regiones naturales del Perú como te vuelvo a repetir no es que a él se le dio la gana de que ya bueno ocho regiones naturales y si quiere el acento y si quiere no no sino que el fundamento vamos viendo dos fundamentos la alta la altitud y la segunda el clima el tercero profesor la flora pues sí la flora es la tercera porque hay floras que no se desarrollan ni en la costa ni en la sierra ¿no? este o solamente únicamente se desarrollan en la selva ¿no? por ejemplo ¿qué flora suele desarrollarse en la costa que en la sierra no se puede? por ejemplo el aguaje en la selva y en la sierra y en la costa no a ver explícate de nuevo por favor el aguaje la fruta del aguaje se da en la selva y en la sierra y en la costa no muy bien por el clima muy bien perfecto ese es un excelente ese es un excelente ejemplo el aguaje solamente crece en la selva ¿no? y sin embargo por eso es que el aguaje acá no es muy común ¿ya? no es muy común aquí el aguaje o si lo consigues el aguaje no lo consigues en grandes cantidades ¿por qué? porque ese es natural en la selva en cambio en la selva tú vas a ver lo vas a ver por todo lado ¿no? porque obviamente su origen es la selva otro ejemplo más por ejemplo tenemos la planta de la cocotera ¿no? la planta de la cocotera profe ¿y este qué tipo de planta es? ¿qué tipo del coco? del coco muy bien perfecto la planta del coco la planta de la cocotera como se conoce verdaderamente ¿tú crees que se podrá cultivar en la selva? ¿podrá ser productivo en la selva? disculpa en la costa disculpa en la sierra ¿será productivo en la sierra? no no por el frío definitivamente no definitivamente no es productivo sin embargo sin embargo tú a ver plántalo en la costa y a ver plántalo en la selva ¿tú crees que no va a cultivarse? ¿no va a poder desarrollarse? claro pero hay cultivos que sí se desarrollan en la tierra de la sierra pero no o sea hay cultivos que son de la sierra solo de ahí y otro de la costa claro claro por eso estamos hablando de eso no justamente de los límites ¿no? por ahí creo que quería intervenir alguien más listo listo muy bien entonces mira la flora también es algo fundamental que analiza muy bien Javier Puebla y dice ah ya la flora también es otro de los fundamentos para dividir en ocho regiones naturales el territorio peruano la fauna muchachos la fauna por ejemplo también ¿no? ¿por qué la fauna profesor? que hay animales que obviamente no vamos a encontrar en la sierra ni en la sierra por ejemplo ¿qué nos podemos encontrar en la sierra y en la sierra? el cóndor el cóndor la vicuña pero ya el mono sí ya el mono ¿dónde no lo podemos encontrar? en la sierra ¿no? en la sierra no lo vamos a encontrar al mono ¿no? y en la costa peor porque no es no es natural pero yo he visto varios monos acá sí es cierto pero este no es su hábitat o si vemos por ejemplo un mono en el zoológico a veces tú quieres que tú crees que él está ahí porque quiere ¿no? porque lo han traído a la fuerza obviamente ¿no? pero su naturaleza su hábitat de verdad de ese mono ¿dónde es? selva en la selva en la selva definitivamente ¿no? el puma también ¿no? es algo originario de la selva ¿no? y entre otras cosas más ¿no? muy bien muy bien Pablo perfecto Pablo tienes que escribir para todo pues Pablo hay idea profesor profesor continuemos el aspecto las actividades económicas muchachos cuando nosotros hablamos de actividades económicas estamos hablando de aquellas actividades que realiza obviamente el ser humano para poder satisfacer sus necesidades en el campo pero ¿cómo se llama esa actividad económica? ¿qué se realiza en el campo? ¿agricultura? agricultura ¿qué otra actividad económica por ejemplo? ganadería ganadería la pesca minería la minería etcétera ¿no es cierto? pero a ver muchachos ¿qué actividad económica se realiza en la costa pero que en la sierra no se puede? la pesca muy bien la pesca marítima ¿no? porque la costa tiene facilidad de ingresar al mar en cambio los de yunga los de quechua obviamente no pueden pescar o realizar una pesca marítima ¿no? porque obviamente está muy alejado de su zona ah profesor listo listo vamos ya por la sexta muchachos por la sexta el folclor profesor el folclor ¿qué es profesor? el folclor simplemente vendrían a ser las costumbres que los con los seres humanos tienen ¿ya? y obviamente las costumbres en la costa son muy diferentes a las de la sierra o a los de la selva o a los de la quechua a los de la sun ¿no? ¿por qué profesor? porque nosotros realizamos ciertas actividades costumbristas aquí en la costa que en la selva no que en la sierra no lo hace por ejemplo acá practicamos marinera sin embargo en la sierra practicarán marinera no es su naturaleza no es natural ¿no? por ejemplo allá que es más en la parte andina guaynos el guayno ¿no? la danza de las de las tijeras ¿no? obviamente otro tipo de costumbres tienen ¿no? igualmente en el ámbito de el guayla muy bien en el ámbito puedes decir de la jarana ¿no? en el ámbito de la jarana también o más allá su producto natural es la chicha de jora ¿no? claro que también la cerveza ¿no? pero más de las cervezas acá o por ejemplo en ese sentido acá allá tú que vas a ver tomando pues su qué sé yo su ron su old times allá los de la parte andina ¿no? ellos toman más cerveza cañazo ¿no? su chicha de jora no es otra costumbre te das cuenta ¿no? su yo que ustedes son expertos en eso como chichas son expertos y otra otro 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 fundamento más muchachos otro fundamento se me ha borrado acá ¿qué pasó? aquí está listo otro otro el séptimo productos límites profesor usted aquí se refiere con productos límites profesor con productos límites me refiere estimado aleno a que hay elaboración de productos pero que es imposible que se pueda elaborar en otra parte de la tierra ¿no? en otra parte del mundo ¿no? esos son los a eso me refiero yo con los productos límites que por ejemplo si tú lo cultivas en la costa tú lo haces en la costa eso tú nunca lo vas a ver en la sierra jamás lo vas a ver en la celo porque eso es propio de la costa muchachos ah ya a eso se refiere con productos límites sí muchachos la toponimia ¿has escuchado esta palabra la toponimia? no 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 nunca la toponimia ¿de qué se encarga de estudiar? es una ciencia pero ¿de qué se encarga de estudiar? los nombres de los nombres los nombres los nombres de la tierra por ahí muy bien perfecto exacto estudia muy bien estudia los suelos no 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 los suelos no la topografía si se encarga de estudiar lo que se conoce como el nombre disculpa el nombre las dimensiones de la tierra ya menores a 25 kilómetros eso es lo que estudia la topografía ya ah ya pero estamos aquí con toponimia entonces ¿a qué se refiere el profe con toponimia? por ahí ya lo dijo Paola muy bien pero tienes que ponerlo para todos pues ponla así tu cha para todos ya profe entonces ¿qué estudia la toponimia? la toponimia se encarga de estudiar tres cosas es una ciencia que estudia tres cosas estudia uno el origen de la palabra o sea ¿cuándo se originó? ¿qué año? pero también ¿en dónde se originó? o sea ¿qué lugar se originó? se encarga también muy bien otra cosa una segunda cosa que estudia la toponimia es el significado de la palabra ¿qué es lo que significa esa palabra? y lo tercero que va a estudiar son los cambios de palabra porque una palabra muchachón conforme va pasando el tiempo o si le agrega cosas o se le disminuye cosas o se le cambia palabras algunas letras dentro de esa palabra entonces eso también se encarga de estudiar la toponimia entonces en conclusión podríamos decir que la toponimia se encarga de estudiar el origen el significado y los cambios de palabras pero de un lugar muchachón si por ejemplo tú quieres saber por qué tu distrito se llama ventanilla entonces tú ¿a qué ciencia tienes que recurrir? ¿a la? ventana no, pero ¿a qué ciencia tienes que recurrir para saber exactamente qué es lo que significa ventanilla? a la toponimia pues, ¿no? porque recuerda que la toponimia se carga de estudiar el origen significado y los cambios de palabras que hayan tenido lugares ¿ya? sobre lugares disculpa dentro de nuestra tierra por ejemplo si nosotros queremos saber por ejemplo por qué se llama Callao ¿a quién tendremos que recurrir? si nosotros queremos entender cuál es el significado de Callao ¿a qué ciencia tenemos que recurrir? a la toponimia perfecto 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 ¿no? si nosotros queremos saber por qué se llama provincia de provincia de Cañete ¿a qué ciencia tenemos que recurrir? ¿por qué se llama Cañete? ¿a qué ciencia tenemos que recurrir? toponimia muy bien pero si yo te dijera por ejemplo a ver quisiéramos saber el significado de Kevin ¿utilizaríamos a la toponimia? no ¿por qué? porque no es un lugar perfecto muy bien entonces han entendido porque no es un lugar ya Kevin no es el lugar es una persona es un ser humano pero profe hay una ciencia que se encarga de estudiar el nombre de las personas se encarga de estudiar el origen significado los cambios de palabras pero de una persona sí ¿y cómo se llama esa ciencia? la antroponimia ya la antroponimia pero muchachón aquí otro fundamento del señor Javier Pulgar para poder establecer sus ocho regiones naturales es la toponimia o sea saber el origen el significado de cada una de estas palabras muchachos ya para poder ponerle este señor Javier Pulgar Vidal el nombre de Janka que Puna que Zuni este señor tuvo que recurrir obviamente a las toponimias ya porque Jana Puna Zuni son lugares obviamente y por último tenemos como último recurso como último fundamento importante también no porque sea el último quiere decir que sea el menos importante no 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 este fue muy importante ¿ya? ¿y por qué fue importante profesor? porque recuerda que este fundamento tiene que ver con los conocimientos geográficos de 1939 o sea todo lo que se publicó hasta hasta el año de 1939 vinculado al ámbito geográfico sirvieron como fuente muy importante para que el señor Javier Pulgar Vidal pudiera realizar su su clasificación de ocho regiones naturales del Perú sin obviamente las investigaciones anteriores hasta el año de 1939 del ámbito geográfico no las no hubiesen existido definitivamente Javier Pulgar Vidal no hubiese podido plantear que existen ocho regiones naturales gracias a que han habido publicaciones como la de Julio César Tello por ejemplo la de el señor Antonio Raimondi entre otros investigadores más Alexander Von Humbold también entre otros investigadores más recién ahí Javier Pulgar Vidal pudo realizar esta configuración esta clasificación de ocho regiones naturales entonces hasta ahí ¿ok? sí sí claro muy bien perfecto listo listo continuamos entonces ya continuamos listo ya 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 entendimos profesor ya entendimos vamos a avanzar entonces ¿ya? recuerda muchachón la memotecnia ir practicando no te olvides de los diez fundamentos del señor Javier Pulgar Vidal pero vamos a ver unos datos adicionales muy importantes que ya han venido en Sencico ¿no? por ejemplo una pregunta fue ¿cuál es el lugar en donde existe mucho más lluvia dentro de las ocho regiones naturales? y esa obviamente sería la selva alta muchachón si a ti te preguntan ¿cuál es el lugar más lluvioso dentro de las ocho regiones naturales? tú respondes la selva alta no, no, no los huaycos son desbordes de los ríos o sea es cuando un río ha crecido pero acá la pregunta fue ¿cuál es el lugar más lluvioso dentro de las ocho regiones naturales del Perú? ¿y tú qué respondías en base a qué región en base a las ocho regiones que tú conoces? y obviamente estaba entre la selva alta y selva baja pero para ti es la selva alta ¿ok? la selva alta ah ya profesor listo pero también la selva alta no solamente es conocido porque es el lugar más lluvioso sino también porque es el lugar más húmedo si es lluvioso entonces tiene que haber humedad o no tiene que haber gran humedad sí profesor claro que sí ¿no? muy bien perfecto claro que sí ¿no? porque hay bastante lluvia entonces también hay una gran humedad ah ya profesor listo y otro dato extra también muy importante que tú conozcas muchachón es conocer cuál es el único departamento que tiene solamente como región natural a la costa el único departamento que solamente y tiene una región natural es Tumbes ¿ya? ¿cómo se llama el departamento que tiene tres regiones naturales? la libertad la libertad eso quiere decir que el resto de regiones tiene dos ¿qué? dos regiones regiones naturales ¿ya? las doce secciones no te olvides Tumbes tiene solamente una región natural que es la costa y quien tiene tres es la libertad tres regiones naturales la costa, sierra y selva pero el resto tiene dos costa y sierra ¿ok? o algunos tienen solamente sierra ya algunos solamente tienen sierra ah ya profesor listo ¿hasta yo ok? sí, sí, sí ok listo pasamos pasamos ya casi vamos culminando listo muchachón pasamos a una tercera clasificación nosotros ya vimos la clasificación del señor Javier Pulgar Vidal perfecto perfecto profesor pero ahora muchachón pasamos a otra tercera clasificación la clasificación edáfica del Perú clasificación edáfica del Perú profesor nunca la había escuchado la verdad profesor sí es que básicamente no es tan recurrente pero igualmente hay que conocerla ¿ok? profesor ¿y por qué se le conoce como edáfica? clasificación edáfica ¿qué es edáfica? ¿qué entiendes tú por edáfica? ¿la edad? no, no viene de edafología ¿no? el estudio de los suelos el estudio de los suelos ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de edáfica estamos hablando de suelo ¿eso qué quiere decir entonces? que esta clasificación se va a realizar tomando como base ¿qué? los suelos los diferentes suelos del territorio peruano entonces para los autores de la clasificación edáfica que son Carlos Zamora y Raúl Boa existirán siete regiones edáficas o sea siete grandes regiones que se van a diferenciar por su suelo por su suelo muy bien ¿en qué libro van a plantear Carlos Zamora y Raúl Boa estas siete regiones edáficas profesor las regiones edáficas de Perú así se llama publicado el año de 1972 ah ya profesor y la última y que hoy en día está tomando bastante fuerza muchachón es la llamada 11 ecoregiones naturales del Perú ya profesor 11 ecoregiones naturales sí muchachos 11 ecoregiones naturales él también esta estas 11 ecoregiones naturales del Perú también toma casi casi los mismos fundamentos que tomó el señor que tomó el señor Javier Pugá Vidal ya solamente que le agrega otras cosas más como el ámbito hidrológico ¿no? el tema de los suelos entre otras cosas más muchachón ya las 11 ecoregiones naturales del Perú las propone el señor Antonio Brad H ya Antonio Brad H pero también la propone junto a la ayuda de Cecilia Mendiola la mayoría reconoce que el investigador el autor de las 11 ecoregiones naturales de Perú es Antonio Brad H pero no es así fueron dos los investigadores que propusieron las 11 ecoregiones naturales de Perú y son no te olvides Antonio Brad H y Cecilia Mendiola profesoría en qué libro ecología de Perú ahí lo van a publicar hasta ahí todo ok sí profe y cuáles son esas 11 correcciones están por aquí son estos de aquí el mar frío el mar tropical que tú lo vas a reconocer con el mismo color el mar frío dónde está aquí el mar tropical dónde está aquí a partir de aquí te das cuenta y así con sus colores lo vas a ir reconociendo estos son los 11 mar frío mar tropical el desierto bosque seco bosque tropical pacífico serranía esteparia páramo una bosque tropical amazónico selva alta y sábana de palmeras muchachos hasta ahí todo ok sí 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 muy bien perfecto muchachos a ver vamos a realizar algunas preguntas para luego continuar muchachos a ver empecemos desde cero ok a ver empecemos con los aquí se le conoce como el padre de la geografía peruana uy este este pulgar pulgar javier que pero completo pues tiene que ser completo javier pulgar vidal acá todo el mundo tiene que participar ya no no importa si lo haces por escrito o si no lo haces por escrito o si lo hablas ok profesor pero no me acuerdo profe que hago entonces no tampoco no vas a hacer nada lo que vas a hacer es escribirlo en el chat igualmente muchachos porque profesor es que muchachos la mano tiene memoria tú mientras más escribas más te vas a acordar ya entonces no importa si tú no sabes la respuesta igual lo escribes ves que tu compañero está escribiendo bien ya lo escribes ya entonces padre de la geografía peruana muy bien quien es el precursor de la geografía peruana se te preguntaran quien es el padre de la geografía moderna exacto pero es él es a nivel mundial padre de la geografía moderna a nivel mundial con su audio ni bien participan lo pagan su audio para que no se esté escuchando gracias lucero ya listo entonces continuamos muy bien a ver quien me explica que es una región natural es una región que tiene características similares como el clima la flora y la fauna claro muy bien es un área geográfica es una región que se va a poder identificar si tiene el mismo clima si tiene la misma flora o fauna perfecto pero como ustedes saben nuestro territorio peruano es muy pero muy diverso por lo tanto por lo tanto van a existir varias interpretaciones sobre cómo dividir en regiones naturales a nuestro territorio peruano y hemos hablado de cuatro diferentes formas de división de las regiones naturales Jair borra eso por favor o si no te voy a retirar profesor profesor y cuáles serían esas cuatro a ver ustedes digan cuáles serían esas cuatro la primera la primera división que veo el área folclor no la división tradicional claro la división tradicional es la más antigua y se la conoce como tradicional porque todavía tiene vigencia hasta el día de hoy porque en el colegio todavía se menciona que existen tres regiones y todas esas cosas que son la costa sierra y selva muy bien pero ¿quién es el que creó esta división? Pedro Cieza de León Pedro Cieza de León muy bien Raimondi Raimondi no quien hizo la división tradicional pero ya luego hablaremos de Raimondi la tradicional la hizo Pedro Cieza de León ¿en qué libro? Lucerito gracias ¿en qué libro realizó esta división? en su tesis Crónica del Perú Crónica del Perú muy bien perfecto ya en Crónico del Perú pero ¿cómo le llamó el señor Pedro Cieza de León? a esas tres regiones naturales Llano Sierra y Montaña Llano Sierra y Montaña muy bien pero hubo otro investigador conocido como Antonio Raimondi que le cambió esas denominaciones ¿y cómo? ¿qué se conocen hoy en día? Costa Sierra y Selva Costa muy bien Sierra y Selva y Selva ¿a quién se le conoce como selva? Montaña ¿aquí se le conoce como sierra? Sierra a la sierra ¿a quién se le conoce como costa? Llano perfecto muy bien pero luego esta allá pregunta ¿cómo se llama la región política? ojo escúchame ¿cómo se llama la región? Luis Erito ahí apaga tu tu audio gracias ya a ver ¿cómo se llama la región política que abarca solamente la región natural de la costa? Tumbes Tumbes ¿cómo se llama la región política que abarca las tres regiones naturales propuestas por Pedro Sierra la libertad la libertad muy bien perfecto perfecto pero es una división tradicional pese a que tiene todavía un vigencia bastante fuerte bastante marcada ya hay otras divisiones mucho más exactas que esta división tradicional y tenemos la división propuesta ya en la época republicana por el señor Javier Pulgar Vidal ¿y cómo se llama esta división? Geografía de Perú ¿ah? yo le he preguntado su 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 publicación las ocho regiones naturales las ocho regiones naturales pero también ¿cómo es conocida? los ocho pisos altitudinales los ocho pisos altitudinales pero también ¿cómo es conocida? división regional ecológica muy bien también es conocida como división regional ecológica perfecto muy bien esta división regional ecológica esta estos ocho pisos altitudinales o estos ocho o estas regiones estas ocho regiones naturales ¿quién la propuso? Javier Pulgar Vidal ¿y por qué es importante Javier Pulgar Vidal? porque hizo la teoría de mi tesis acerca de las siete de las ocho regiones del Perú muy bien perfecto no pero ¿por qué más? ¿cómo es considerado? por su pulgar por su pulgar padre de la geografía porque es conocido muy bien perfecto como el padre de la geografía ¿qué? peruana peruana por escrito usted tiene que ser más preciso ya muy bien perfecto ¿cómo se llamó su libro? bueno su libro no su libro es Geografía del Perú Geografía del Perú ¿qué más? las ocho regiones muy bien Geografía del Perú las ocho regiones es todo un título ojo no es que son dos cosas diferentes todo el título es la geografía del Perú las ocho regiones muy bien perfecto a ver ¿cuáles serían esas ocho regiones? eso es lo que me interesa no antes de ver eso para que el señor Javier Pulgar Vidal pudiera dividir en ocho regiones naturales él tomó como base ¿cuántos fundamentos? diez diez fundamentos diez fundamentos muy bien diez fundamentos pero esos esos diez ¿cuál es el más importante? la altitud la altitud muy bien la altitud es la más más importante muchachos ah ya profesor pero la altitud ¿en base a qué se va a medir? ¿la altura en base a qué? a la cordillera de los Andes en base a la cordillera de los Andes muy bien en base a nuestra cordillera de los Andes perfecto perfecto ah ya profesor listo pero ¿cuál es la segunda el segundo fundamento que utilizó Javier Pulgar Vidal para poder dividir la tierra? ¿dividir en muchas regiones naturales? climática la diversidad climática ¿qué más? la flora flora diversidad florística diversidad faunística florística faunista cinco relieve seis ¿qué más? el folclor 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 productos límites folclor también conocidas como costumbres ¿productos? productos límites límites muy bien ¿qué más? toponimia toponimia perfecto ¿te falta uno? conocimientos geográficos de 1939 exacto conocimientos geográficos hasta 1939 muy bien perfecto de estas diez ¿cuál es la más importante? ¿recuerda? la altitud 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 porque varía el clima muy bien no no porque es de el clima es aparte cuando hablamos de altitud estamos hablando de altura ¿ya? muy bien este estimados estudiantes a ver ¿qué es la toponimia? ¿con qué tiene que ver la toponimia? es la ciencia que estoy en el origen de un hombre de los suelos ¿de un hombre? de los suelos ¿cuál es la topografía? ya por nada noventa por ciento se han dicho mal solamente una señorita ha dicho bien nada más ¿quién lo ha dicho? lucero creo unos han dicho estudia el suelo otros han dicho estudia el origen el significado y los cambios de palabra pero de un de un lugar de un lugar no sé quién me ha dicho de un suelo que no sé qué cosa me están diciendo pero no ha dicho la palabrita clave que era lugar ya de un lugar ah ya profesor ¿a qué se refiere con productos límites? que no puedes encontrar en una sola región ¿cómo? tú lo puedes encontrar en tu región en una sola región exacto que solamente va a encontrarse en una sola región natural y que o que se puede desarrollar únicamente en una sola región natural y no se puede encontrar en otra muy bien ¿a qué me refiero yo con folclor? a las costumbres y tradiciones que tienen cada región muy bien a las costumbres que tiene cada región natural muy bien perfecto a ver ahora sí ¿cuáles son esas ocho regiones naturales del Perú? ya profe yo 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 a ver ¿quién quiere empezar? yo 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 a ver Jack a ver por favor ya es Chala ya Yunga ya Quechua perfecto Suni ya Puna y Janka se le va a alta y se le va a baja muy bien perfecto muy bien memorizado profe apuntado recontra apuntado está haciendo trampa ahí creo está haciendo trampa vamos a ver desde tiempo ya profe no muy bien Jesús perfecto pero a ver tres ya perfecto 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 Gog le dice oye tampoco tampoco es que no hay que no hay que criticar me siento lo miendo ya a ver otra 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 que nadie es mal que uno nomás se ha atrevido a decir en público el no cuáles son las ocho regiones naturales ahora si todo el mundo están diciendo ya dijo uno no quién fue quién dijo las ocho regiones yo te pruebo disculpas muy bien a ver ahora quién más se atreve todo sabe a ver qué hiciera muy bien el Paco no sé quién puso el Paco ya estaba hablando de otras cosas el Paco Yunqui ya a ver les voy a ayudar ustedes saben que Paco no existe disculpa Paco no existe pero qué qué significa Costa Costa Yun 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 Ya muy bien perfecto a ver ya vamos a las otras cositas más cómo se llama la región natural en donde va a llover más selva alta la selva alta muy bien a ver cómo se llama la región natural que abarca desde el 500 al 2500 Yunga acá está pero no vale no lo vi todavía no ha sido trampa ¿cómo se llama ¿cómo se llama la región natural que abarca de 0 a 500? Costa 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 ¿de 500 a 2500? Yunga Yunga y así consecutivamente ¿cómo se llama la región natural que abarca desde el 80 hasta el 500? Cervabajo muy bien, perfecto ¿cómo se llama la región en donde más húmeda? Cervabajo Cerva Alta Cerva Alta muy bien, perfecto hay una cuarta hay una clasificación conocida como la clasificación de las 11 ecoregiones ¿quién la propone? Brack H exacto Antonio Brack H pero también ¿quién más? no te olvides de la otra Cecilia 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 Mendiola ¿qué estará escribiendo Jair? Brack ¿qué? no es Brack H así lo voy a escribir para todos Brack H ¿ya? está escribiendo ruso creo así Brack H ¿ya? muy bien muy bien perfecto a ver ¿cómo se llama aquella aquella persona que bueno dos personas que hicieron o realizaron la clasificación edáfica Carlos Zamora y Raúl Boa muy bien Carlos Zamora y Raúl Boa perfecto bueno vamos a pasar a revisar las preguntas que Sencico ha preguntado vinculado a este tema y para que vean que no estoy mintiendo ya es un tema que va a venirle sí o sí es lo más probable no es lo más probable ah ya un ratito por favor denme un minuto para poder compartir ¿qué tal la clase? ¿todo bien? todo bacán muy bien todo en él claro es que cuando uno conoce el tema puede responder fácil no puedes cuando le dice explicar así fácil se le hace todo ya a ver ay no disculpa un ratito listo esto de aquí acá está todas estas son las que yo he podido observar dentro de los exámenes Sencico ojo te recalco todas han sido preguntas Sencico no es que yo esté inventando ya no es que yo esté sacando de cualquier lugar y por esto acá no son preguntas Sencico mira bueno conmigo tocaran las mañanas todas las mañanas todos los lunes van a tocar y posiblemente los viernes conmigo toda la historia del Perú y todo eso ahora te botas pero delantes no sabías ni quién era ni quién era este Javier Pugalidad muy bien entonces es la región más lluviosa ¿cuál marca? la T pero si no te ponen selva alta ¿qué te van a poner? selva baja selva baja selva baja selva alta si no te ponen selva alta ¿qué te van a poner? rupa 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 ya porque es su otro sinónimo ah ya profe listo 45 es el único departamento del Perú cuyo territorio comprende las regiones naturales de la costa sierra y selva la C la libertad la libertad facilito facilito pero en realidad hay mucho más datos pero eso ya cuando los que estén aquí de invitados ingresen pues obviamente a la academia ingresos certeros ahí se les va a pasar las las claves concretas pero vamos por acá a ver la del 2018 1 según el legiógrafo Javier Pugal Vidal la región costo chala va desde 0 500 ¿cómo? ¿y si te preguntan 0 500 Yunga de 500 a 2.500 entonces tú tienes que ojo ya prepararte académicamente ya sé el de costa que ya vino ahora puede venir Yunga Selva Alta Selva Tienes que preguntar tienes que ya tu perfeccionar ¿ya? ¿qué departamento del país tiene solo la región costa? Tumbes 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 se encuentra en toda la esquinita del territorio peruano ojo aquí se encuentra Tumbes ¿ya? después viene todo esto aquí esta partecita es tumba y solamente tiene costa janca janca significa en quechua que cordillera perfecto lo abarcamos también profe y costa ¿qué es lo que significa? ¿chala ¿qué es lo que significa? planta de maíz también significa lluvia ya tupi este poca lluvia también significa vamos a ah ya profe y bueno no hay más preguntas dicen sí cuando el día esas todas son las preguntas vinculadas a las ocho regiones naturales en censico ¿ya? en censico esas serían todas muchachos ¿ah que sí profe esas son todas? sí esas son todas pero ahora vamos a aprender algo importante también que como tú ves ha venido es el tema de las toponimias ¿ya? recuerda que las toponimias ¿qué es lo que se encarga de estudiar? el origen de un lugar el origen pero también el el nombre el significado de un lugar ¿ya? el significado de un lugar vamos a verlo aquí con este pequeño enfoque a ver la región Costa Ochala ¿ya? en Runasimi o sea en la lengua Runasimi ¿qué es lo que significa? planta de maíz profe Runasimi yo nunca he escuchado esta lengua ¿qué lengua es Runasimi? yo estoy seguro que sí lo has escuchado muy seguro ¿es quechua? claro pues al quechua también se le conoce con el nombre de runa si Runasimi o sea si a ti te ponen runasimi allá o sea que la palabra chala en quechua significa o runasimi significa planta de maíz sí eso es lo que significa esto es chala o nunca has escuchado de la chala que para darle de comer a tus animales ya pues planta de maíz pues ya en Aymara en la lengua Aymara ¿qué significa? montón de nubes ¿ya? profe montón de nubes claro hay un montón de nubes aquí en la costa pero especialmente desde abril a diciembre en enero en febrero en marzo casi no hay nubes en la costa sin embargo tú sí lo vas a ver bastante seguido desde abril hasta diciembre ah profe el kauqui es otra lengua también del sur del territorio peruano ya muchachón y que significará chala en kauqui significa tierra reseca y arenosa que obviamente es una característica bastante peculiar dentro de la costa profe pero la costa es seca profe es reseca es arenosa claro que sí muchachón ¿tú alguna vez has viajado por ejemplo hacia hacia Huacho o hacia la provincia de Barranca o te has ido hacia el norte por ejemplo ¿cómo profe? ¿has viajado desde Lima hacia el norte alguna vez? sí profe yo provengo del norte chico allá ¿qué parte? hoyón profe hoyón hoyón ya pero bueno a ver o sea tú cuando vas por la parte de la Panamericana norte te vas a ir dando cuenta que en el tramo es totalmente arena ¿no? solamente que como el hombre se ha podido asentar en ciertos lugares estos ciertos lugares lo ha ido acondicionando y entonces ha ido modificando ese terreno pero naturalmente la costa es totalmente arenosa muchachón y por eso es que se lee por eso es que charla también en el idioma cauqui en la lengua cauqui significa tierra reseca y arenosa ya si todo arena muy bien Fabricio perfecto también significa lugar poco poblado ¿no? pero bueno muchachón obviamente esto no es una característica precisa pero es lo que también significa lugar poco poblado también es conocida como región nubosa ¿por qué región nubosa profesor? porque hay bastantes nubes y recuerda que especialmente desde abril hasta diciembre ah ya profe la región yunga o también conocida como quebrada muchachón estar aquí en runasimi significa valle cálido ¿ya? y en aymara significa mujer este valle cálido ¿tú qué entiendes por valle cálido hijo? ¿qué es un valle primero que nada? ¿sabes lo que es un valle? un lugar llano profe ya perfecto por ahí va es un área llana muy bien eso es lo que vamos a agarrar un valle es un área llana o llano si quieres pero ¿qué más? también es verdusca pero ¿qué va que se va a originar gracias a qué? a las quebradas misetas muy bien Jesús ¿ya? ¿qué se origina gracias a la existencia de un río ¿ya? profe entonces usted me está tratando de decir que un valle es un área llana sí ¿qué es llana? ¿o qué es llano? plano exacto llano o llana es plano algo que está plano como tú comprenderás ¿ya? y verdusca ¿a qué me refiero con verdusca? ¿vegetación? vegeta o sea es un área verde porque hay una gran cantidad de vegetación pero ojo para que si bien es cierto puede ser un área llana puede ser un área verdusca bastante verde ¿pero qué pasa si no pasa por ahí un río? ¿sería un valle? seco ¿sería un valle? no, no, no ¿por qué? no tendría no tendría no tendría humedad no ¿por qué? ¿no pasa qué? el río el río pues ya recuerda un valle es un área llana y verdusca pero que se va a originar sí o sí por un río y este río es la que justamente va a permitir que se pueda humedecer pues un área muchachos ah ya este río que va a desembocar obviamente en el mar va a permitir que esta área se vuelva verdusca pues hijo ¿ya? porque obviamente va a generar humedad ¿ya? obviamente va a generar humedad y obviamente así se formará un valle entonces es un área llana verdusca originada por un río ah ya profesor ya lo entendí luego continuamos pero este es un valle cálido es un valle que donde no hace tanto calor ¿no? y tampoco hace tanto frío entonces por lo tanto es un valle bastante productivo ¿ya? bastante productivo quechua ¿qué significa quechua? tierras de clima templado ¿ya? suni ¿qué significa suni? alto y largo puna ¿qué significa puna? en runasimi altas cumbres ¿ya? janka en kauki significa blanco y también en runasimi maíz tostado o reventado rupa rupa ardiente y caliente ¿ya? bueno no lo lleves por otro camino la selva baja o magua ¿qué es lo que significa? o ¿qué? ¿qué es lo que nos da a entender? pez de agua dulce ¿ya? pez de agua dulce ¿cómo se le llama al poblador que vive en la región de la costa? chalaco o chalán ¿cómo se le llama al poblador que vive en la yunga? yuncacho el poblador que vive en la región quechua quechua ¿ya? el poblador que vive en la región chucu en la región zuni chucuy el poblador que vive en la región una jatiri o jamille el poblador que vive en la región janka jatires el poblador que vive en rupa rupa chuncha el poblador que vive en omagua o selva baja omagua ocharapita ya ocharapa ah profe listo listo bueno básicamente estos son eh los los datos que tú tienes que aprender ¿ya? si te preguntan algo te va a venir algo de lo que yo más o menos ya te he enseñado pero para los que están en la academia obviamente se les va a brindar un material más extra para que igualmente puedan repasar ¿no? siempre ellos pues tienen el privilegio de los que están pues en ingresos y los que aún todavía no se articulan en la academia pues bienvenidos sean ya la enseñanza es así como yo la estoy brindando ¿no? es una enseñanza bastante didáctica bastante tranquila y bastante sobre todo participativa ¿no? para ir viendo pues el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes ah ya bueno si quieren eh ya inscribirse pues bueno cualquier cosa es con el profesor estos días estamos avanzando full full eh temas de admisión ya eso es lo que estamos avanzando nosotros full temas de admisión ya y seguidamente estamos nosotros eh desarrollando también las preguntas eh que ya se han realizado en CENCICO y pero respondiéndolas después de haber enseñado la teoría así es que así es que yo estoy trabajando en el área en el área de sociales ¿no? teoría hecha preguntas para resolver piculazos en CENCICO ¿no? y por ahí quizás una que voy una que otra que las voy a ir añadiendo poco a poco ¿no? ah ya profe listo listo que bien que bien pero ahora sí profe vamos a continuar vamos a realizar una última un último repaso ya eh para poder combinar bien este día ¿ya? y ahora sí eh voy a pasar esto de acá ahora sí muchachón toda tu participación posible ya toda la participación posible solamente ya para culminar a veces siempre por eso es importante el tema del repaso ¿ya? sí profesor yo creo que sí tiene mucha razón a ver ¿cuántos fundamentos propuso el señor Javier Pulgal Vidal para este para poder fundamentar su las ocho regiones naturales muy bien diez ¿quién me puede decir al menos seis? yo te los nombro los nueve profe y en orden todavía los nueve son diez ¿saben? ah ya ¿saben cuál es el que me había olvidado poner el otro el décimo es relieves ¿ya? relieves es el décimo ah ya profe listo relieves es el que faltaba sí porque yo recién he revisado bien relieves es el que faltaba con ese serían diez ya pero aquí me puede decir yo te los nombro en ya ya profe a ver muy bien Jesús pero puedes decirlo también de manera oral ya primero está la altitud y luego está la diversidad climática diversidad florística diversidad faunística la economía ¿cómo cómo? folclor folclor una más productos límites también está la topolimia y conocimientos antes de 1939 muy bien y por último el relieve ya perfecto perfecto de estas diez que han mencionado todos ¿cuál es la más importante? la altitud la altitud muy bien la altitud la altitud no ¿quién ha dicho la altitud? altitud muy bien muy buena muy buena pregunta por ahí la altitud simplemente tiene que ver con un tema de altura pero la latitud tiene que ver más ya con con divisiones imaginarias de la tierra o sea tiene que ver con que con el tema de meridiano de Greenwich con el tema de del eje ecuatorial que los que han estado en la academia lo han visto ¿no? que lo hemos tocado porque explicarlo ahorita es un poco más complejo porque el tema porque para entender eso se necesita la teoría y para explicar la teoría se demora también pero esas clases sí lo hemos hecho con los estudiantes ¿no? y justamente ha venido también un examen en el cual bueno dos exámenes en el cual definitivamente están aptos los que han podido desarrollarlo pero en conclusión podríamos decir que la latitud es una división imaginaria que va desde cualquier parte de la tierra hasta el meridiano de Greenwich eso simplemente es ¿ya? eso simplemente es la latitud pero la latitud simplemente tiene que ver con la altura ¿no? con un hecho que tan alto está ¿no? pero la latitud y la longitud si tienen que ver con cuestiones más complejas ¿no? que se le conoce como las divisiones imaginarias que para poder explicar y entender mejor se necesita realizar una clase pero eso es básicamente la latitud ¿no? es una es un es una área que va desde cualquier punto de la tierra hasta el meridiano de Greenwich una pues ahí se mide en grados por ejemplo ahí no se mide en metros se mide en grados ¿no? 30 grados de latitud 40 grados de latitud etcétera ¿ya? ah ya profe listo eh toponimia también muy bien ¿cuál es el más importante entonces de los 10 que me han mencionado? la altitud altitud perfecto no te vayas a equivocar que la altitud es un correa ya altitud muy bien altitud ya pero esta altitud en base a qué se va a establecer ¿quién es el eh el parámetro para establecer la cordillera de los Andes la cordillera de los Andes muy bien perfecto eh a ver eh ¿quién se encargó de dividir en tres regiones naturales a la tierra? Pedro de Pedro Cieza de León muy bien Pedro Cieza de León ¿ok? ¿quién se encargó de dividir en ocho regiones naturales del Perú? Humboldt Javier Pulgar ¿quién Humboldt? ¿quién ha dicho Humboldt? ¿quién para es Javier Pulgar Vidal ¿quién divide en siete regiones edáficas en Perú? Carlos Zamora y Raúl Carlos muy bien Carlos Zamora y Raúl ¿quién divide en once ecoregiones el territorio peruano? Antonio Brack Ech y Miendola exacto Antonio Brack Ech y más perfecto Cecilia Mendiola como lo ha dicho la señorita ¿ya? muy bien este ahora sí ¿cuáles son las ocho regiones naturales? ahí se cae ¿cómo? ¿cuáles son las ocho regiones naturales? Chala Yunga Quechua Sunni Cuna Janka Selva Alta Selva Baja ya muy bien perfecto la costa ochala ¿de cuántos metros a cuántos metros va? la primera región de cero a quinientos cero a quinientos muy bien pregunta no te vayas a olvidar ya la Yunga o Quechua ¿de cuántos metros a cuántos metros? de quinientos a dos mil quinientos de quinientos a dos mil quinientos la Quechua ¿de cuánto a cuánto? de dos mil quinientos a tres mil quinientos tres mil quinientos muy bien de dos mil quinientos al tres mil quinientos la Sunni ¿desde qué metros a qué metro va? de tres mil quinientos a cuatro mil ¿cómo, cómo? de dos mil quinientos tres mil quinientos al cuatro mil al cuatro mil muy bien la Puna de cuatro mil de cuatro mil al cuatro mil muy bien ¿de cuatro mil al qué? de cuatro mil sietecientos muy bien ¿y la Janca? de cuatro mil ochocientos a seis mil sietecientos cuarenta y seis muy bien profe ¿y por qué hasta el seis mil setecientos cuarenta y seis? lo que pasa es que la parte más alta de la cordillera de los Andes es justamente seis mil setecientos cuarenta y seis pues sí ¿ya? ah ya profe ¿y la selva baja o también conocida como? O Magua O Magua ¿de cuánto a cuánto? de ochenta a quinientos este metros a quinientos metros muy bien ¿y la selva alta o Rupa Rupa? de quinientos a quinientos cuatrocientos a mil del quinientos al al dos mil del quinientos al dos mil ¿no? sí bueno me acaba de llegar una una propaganda para poder este mencionarle ya que justamente nos quedó unos minutos espero que haya sido de verdad bastante productivo lo que les he enseñado yo estoy muy seguro que sí o sí es uno de los temas que viene siempre al menos una pregunta pero te va a venir de este tema ¿no? entonces tú tienes que ya practicar de manera pues tranquila en tu casa ¿no? siempre repasar siempre repasar te recuerdo también muchachón de que en historia del Perú hay tres temas claves estos tres temas claves tú también siempre tienes que estar repasándolo ¿no? igualmente nosotros los de ingreso certero siempre estamos ahí practicando en cuestión teórica y la clase pasada los mismos alumnos se dieron cuenta ¿no? de que sí efectivamente es un tema que que básicamente viene en todos los exámenes ¿no? ¿y cuáles son esos temas? son tres ¿no? el primero los incas el segundo la guerra contra Chile y el tercer tema que tienes que estudiar es primera y segunda guerra mundial pero especialmente darle más ahínco a la segunda guerra mundial porque una que otra han venido de primera guerra mundial pero más mucho más han venido de segunda guerra mundial muchachón ya eso es en el caso de historia en el caso de geografía en el caso de geografía muchachón vienen también tres temas está bueno sí cuatro temas en específico pero más tres los tres temas son geografía política del Perú geomorfología del Perú y el último tema que justamente es el que estamos viendo ahorita nosotros que vendría a ser los ocho ya los ocho las ocho regiones naturales muchachón ya ese es otro tema que está viniendo bastante en sencillo en los últimos años especialmente y no vayas a pensar que este tampoco no va a venir va a venir sí o sí ya profe profe y cómo puedo hacer yo para matricularme a la academia ingreso certero personalmente te manifestaría para que tenga mayores detalles contactarte con este número contactarte con este número el 969 821 634 ¿no muchachón? el coste original de de la academia es 200 pero estamos cobrando solamente 110 soles te vamos a pasar material te vamos a pasar las clases grabadas ¿no? y obviamente siempre vas a tener el asesoramiento de todos los profesores de manera constante ¿no? ¿tienes alguna duda? va te vamos a pasar memorizables como ya lo estamos haciendo con nuestros estudiantes ¿no? que son una especie de preguntas y respuestas ¿no? preguntas y respuestas concretas que pueden venir ¿no? de acuerdo al tema ¿no? ah ya profesor listo listo recuerda también que las clases se van a grabar y también tú las puedes ver en la noche o cuando gustes tú este verlas pues ¿no? ah ya profesor listo acá tú te recuerdo que acá te dejo el número para que tú puedas tener mayor información ¿hasta ahí tienes alguna duda pregunta? los exámenes de admisión también lo tenemos en la TSM ¿tienes alguna pregunta hasta ahí alguna duda? no doctor bien especificado o sea me gustó bastante la explicación de de usted es bien coherente uno participa y también capta el toque ¿no? sí sí caso contrario lo que están haciendo en la tarde las clases gratuitas que son nada más hablan hablan pero no 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 participa al estudiante no sí acá tratamos de realizar siempre ver la participación ¿no? porque efectivamente uno puede hablarla ¿verdad? y puede hablar mucho ¿no? porque bueno conoce el tema pero ¿qué aprende el estudiante? uno no sabe ¿no? uno tiene que aparte de eso no pueden ser clases gratuitas y todo lo que quieras pero si no te dicen qué es lo que más viene o si no te dan los datos precisos de qué es lo que te va a venir en el examen es un vacío más ¿no? es un vacío más ¿no? por eso es que acá se da el extra pues ¿no? como academia ¿no? como preparador preparadores de ingresantes ¿no? esta clase la subirá al YouTube profe posiblemente sí en realidad yo no soy el que maneja ese tema de las de las cuestiones tecnológicas ¿ya? pero eso ya lo verá el mismo profesor Juan Pérez ¿no? ya cualquier cosita ahí ya con el numerito toda duda consulta y con el numerito ¿ya? ya está sacando planes ya ¿ya? que viene desde el piú grupo de estudio también grupo de estudio todo ya muy bien muchachos cuídense muchas bendiciones a cada uno de ustedes cualquier cosa ahí tienen el número ya gracias gracias por su tiempo gracias muchachos cuídense mucho gracias gracias